como siempre señores, ¿Cómo está? El fuertísimo aplauso para el señor Jorge Navidad, obviamente, como siempre, a la altura de las grandes mezclas, obviamente, profesional, la familia Navidad, ya un clásico por parte de producciones y en esta gran ocasión ya saludando a toda la banda que nos está acompañando aquí en este gran evento retro dedicado para la gente de Nicolás, Romero, en este gran evento dedicado a la amistad y obviamente también al amor, grito de los enamorados, una, dos, tres, ¿Quién trajo pareja? A ver, levantando la mano, ¿Quién trajo a su novia, a su esposa? Eso, vamos a echarle caché en esta noche ya saludando a toda la familia Barba, ¿Cómo no? Para mi compadre Pepe Grillo en esta gran ocasión, para toda la banda que nos está acompañando, para la gente sin parar, la gente de Atizapán, para los faraones, para mi compadre César, los guerreros Miller, toda la gente de la colmena, que en esta gran ocasión para Leti, para Leticia, para Leti High, que ya un gustazo por ahí verte, nena, así es que vamos a seguir dándole movimiento en esta gran ocasión para los malditos, maldosos, toda la ccb, toda la gente de lo que es Lomas de San José, para Wolfen, para mi compadre, para el Japo, mi compadre el japonés, cien por ciento Patrick Miller, ay wey, vámonos adelante, hoy en esta noche nos acompaña por primera vez aquí en lo que es el antro Napoli, en producciones Mats, vámonos adelante, un evento totalmente del señor Cybermeats, vámonos adelante, los dejamos cámaras y micrófonos con la presencia del señor Tony Caterpillar ¡Gracias! 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 ¡Vámonos arriba! ¡¡Una de las grandes de prezas! El señor Tony Vida! ¡Ele! Caterpillar, para ti, súbelo!... ... ... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Esta noche, vivenido o seas, es la máxima concentración de energía. ¡Caterpila del señor Donneby! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 I don't Solo Solo No 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!